¿Alguna vez has tenido que calcular áreas de figuras planas? Seguramente en el colegio lo hiciste muchas veces y recordarás un montón de fórmulas. Que si lado al cuadrado, que si base por altura, que si base por altura entre 2, base mayor más base menor por altura entre 2, diagonal mayor por diagonal menor entre 2, etc. Quizás nunca te dijeron qué significaba realmente el área. El área es una extensión de superficie que ocupa una figura plana cualquiera. Y que los matemáticos me perdonen por el reduccionismo, pero es con fines educativos, lo prometo. Calcular áreas permite comparar dos figuras entre sí y saber, por ejemplo, cuál ocupa más espacio. ¿Les parecería increíble si les dijera que estas tres figuras ocupan el mismo espacio en el plano? Bien, nuestra historia comienza con este cuadrado. Un cuadrado de 1x1 que representa la unidad de área. Es decir, este cuadrado es una unidad cuadrada. Si la escala estuviera en centímetros, diríamos que este cuadrado representa un centímetro cuadrado. Si estuviera en metros, diríamos que representa un metro cuadrado. Si estuviera en kilómetros, diríamos que representa un kilómetro cuadrado y así sucesivamente. Sin embargo, por ahora, no importa si son centímetros o kilómetros, solo importa que este cuadradito se ha convertido en mi unidad, la pieza más simple de mi rompecabezas. Si nos pidieran el área de este rectángulo, podríamos decir que su área es 2, 2 unidades cuadradas. Si nos pidieran el área de este cuadrado, diríamos que tiene 9 unidades cuadradas, es decir, su área es 9. Si nos pidieran el área de este rectángulo, diríamos que es 18. Hay 18 de mis unidades cuadradas aquí. Para estos rectángulos, no es necesario contar uno a uno los cuadrados, basta con multiplicar el número de filas por el número de columnas. En este caso, 3x6, que es en efecto 18. Y es precisamente esta idea la que está contenida en la fórmula para calcular el área de un rectángulo. ¿La recuerdan? Base por altura. Pero, ¿qué pasaría si las medidas del rectángulo no fueran enteras? Si el rectángulo fuera así, entonces el área sería 2 unidades y media, que es lo mismo que 2,5. Si tuviéramos un cuadrado de 3,5 por 3,5, veríamos que el área es igual a 9 cuadraditos, 6 mitades, que representan 3 unidades, y 1 cuarto de unidad. Al sumar resulta un total de 12 y 1 cuarto, o 12,25. A decir verdad, la multiplicación está muy relacionada con todo esto. Fíjense en este rectángulo de 3,5 por 2,5. Calculemos su área. Contamos 6 cuadraditos, 4 mitades, que representan 2 cuadraditos más, 1 mitad y 1 cuarto. Al sumar todo esto, tenemos 8 unidades, 1 mitad y 1 cuarto. Para sumar rápidamente 1 medio más 1 cuarto, nos fijamos en este dibujo. Aquí se ve claramente que 1 medio más 1 cuarto es igual a 3 cuartos. Con esto, tenemos que el área de este rectángulo es 8 unidades y 3 cuartos, o también 8,75. Si multiplicamos esto de la forma tradicional, llegaremos al mismo resultado. Y no solo eso, el procedimiento también está representado aquí. ¿Y qué pasaría si la figura no fuera un rectángulo? Digamos, una figura irregular como esta. Bueno, podríamos separar la figura en rectángulos de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, y luego sumarías para obtener el área total. ¿Y si la figura fuera muy distinta a un rectángulo? Como un triángulo, por ejemplo. Bien, los triángulos son geniales. Fíjate en este triángulo rectángulo, que se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Este triángulo es la mitad de este rectángulo, por lo que su área es la mitad. Simplemente habría que calcular el área del rectángulo y dividir entre 2. En este caso, el área del rectángulo es 8, por lo que el área del triángulo es 4. Esta idea está planteada en la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es, en efecto, el área del rectángulo entre 2. Y esta idea es tan genial, que funciona para cualquier tipo de triángulos. Si separamos la figura con esta línea, nos daremos cuenta que, en este rectángulo, el triángulo ocupa la mitad, y en este, ocupa la mitad también. Es lógico, entonces, que el área del triángulo sea la mitad del rectángulo. En otras palabras, el área de este triángulo también es 4. Si dibujamos paralelas como esta, y dibujamos todos estos triángulos distintos, veremos que, al ser sus bases iguales y sus alturas iguales, sus áreas son iguales. La misma idea funciona con estos cuadriláteros. Un rectángulo y un paralelogramo. Por sorprendente que parezca, estos cuadriláteros tienen igual área. Y para verlo claramente, podemos tomar este triángulo y colocarlo de este lado. Y esto es solo el comienzo. Fíjense en este trapecio. Podrían calcular su área dividiéndolo en dos triángulos y un cuadrado. Pero si tomamos una copia, la rotamos y la colocamos aquí, tendremos un paralelogramo. Identificamos nuestro trapecio original, su base mayor y su base menor, y hacemos lo mismo con el otro. Identificamos la altura también. El área de este paralelogramo, como vimos antes, es la multiplicación de la base por la altura. En este caso, la base del paralelogramo es la suma de la base menor más la base mayor del trapecio. Esto, multiplicado por la altura, es el área del paralelogramo. Ahora solo hay que dividir entre dos y tenemos la clásica fórmula para calcular el área del trapecio. Genial, ¿no? Por cierto, ¿se imaginan cómo podría alguien calcular el área de un círculo? Eso es una pregunta para un próximo video. ¡Gracias!